Gitano Payo Tío Alberto, tío Alberto Cató de todos los vinos Anduvo por mil caminos Y atracó de puerto en puerto Entre la ruina y la riqueza Entre mentiras y promesas Aún sabes sonreír, tío Alberto Da todo lo que puede dar Su casa está de par en par Quien quiere entrar tiene un plato en la mesa Pero nos cambia el cielo por la orden de la legión de honor Que le dio la república francesa Tío Alberto, tío Alberto Aún tiembla con los motores Las muchachas y las flores Con Vivaldi y el flamenco Tiene de un niño la ternura Y de un poeta la locura Y aún cree en el amor Tío Alberto Por ti, balsea en rebemol Agradecido el tibio sol De este otoño que hiciste Primavera El vaso de mi juventud Yo lo levanto Yo lo levanto Tu salud Rey del país Del sueño Y la quimera Tío Alberto Tío Alberto Qué suerte tienes cochino En el final del camino Te esperó La sombra fresca De una piel dulce de veinte años Donde olvidar los desengaños De diez lustros de amor Tío Alberto Donde olvidar los desengaños ¿Terminamos ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esa, viernes ya, viernes ya! ¡Happy Bird Chuck! Bueno, además me voy a dar apuntamiento. ¡H organisations!